Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y bienvenidos al canal de La Clase por Lamentada, donde vamos a explicar cómo funciona, hay otro vídeo donde se ve un poco el código y el código lo vamos a subir pero por ahora, cómo funciona este juego de ping pong tan espectacular que nos ha tenido el noche sin dormir, con arduino y unos cuantos leds, ¿vale? Aquí está el circuito, como vemos tiene 8 leds que simula el comportamiento de una pelota que va para un lado y para otro y dos botones que simulan pues el juego, ¿vale? Entonces ahora mismo se está moviendo la pelota hacia aquí si le doy, cuando llega la pelota la devuelvo, ¿vale? Ahora me voy corriendo para acá aquí no llego, y le doy aquí y devuelvo la pelota, ¿qué pasa? Que yo soy como Indiana Jones y me dejo voy a jugar un poquito más, y yo soy muy chulo y digo, bueno, como he fallado, cuando falla se encienden las luces y empiezo otra vez el juego pero digo, bueno, para no falla más, le doy el botón pulsado y ya, no hace falta ni que mire, me puedo dedicar a otra cosa ¿vale? Pues si hago trampa, me lo detecta y me hace perder punto ¿vale? Ahora empiezo otra vez eso está hecho con interrupción la interrupción que se levanta, solo así devuelvo la pelota y ahora voy a hacer truco en el otro el otro dice, ah, por otro lado voy a jugar o voy a pulsar pues eso trampa, ya perdí ¿vale? Si queréis ver el código, luego lo subimos y con esto terminamos este vídeo de explicación de cómo funciona este juego de ping pong Adiós Adiós